Si buscas crear imágenes como estas con tu nombre, estás en el video indicado. Sin más por el momento, comenzamos. Primer paso, te vas a tu navegador web. Esto lo pueden hacer desde el celular o la computadora, pero yo recomiendo que lo hagan por computadora para más comodidad. Empezamos, en el navegador vamos a escribir idagram, ahí y presionamos Enter. Nos saldrán unas opciones, elegimos la página que dice idagram y tiene texto en inglés. Presionamos encima, nos llevará a esto, aquí necesitamos tener una cuenta. Si no tienen cuenta, presionan en únete a la lista de espera. Posteriormente, van a meter el correo que van a usar y a su correo les va a llegar un correo con un link para que ustedes den clic. El correo quizás te llegue a las horas, días o semanas, ya dependerá de la página. Cuando ustedes dan clic al enlace que les llegó, los mandará a la página principal. En este caso, ya tengo cuenta, voy a iniciar sesión. Aquí ya estamos en la página principal y esperamos a que carguen todas las imágenes, que de entrada veremos las que están en tendencias. Podemos deslizar hacia abajo y nos saldrán imágenes, entre ellas las que buscamos o queremos. En este caso, ya la encontré y elegiré esta. Recomiendo que la página la muestren en el idioma original inglés, debido a que así salen los prompts y eso ayuda a que las imágenes se generen más a la perfección. Continuando, ahora lo único que tenemos que hacer es presionar aquí donde dice Remix. Se nos mostrará una ventana con las instrucciones en inglés, y lo único que tenemos que modificar es el texto que está entre comillas. Aquí tiene este nombre, yo le pondré otro. Y ahora solo presionamos en Generate. Y comenzará el proceso de generación de imágenes ya con el nombre que nosotros pusimos. Aquí tiene que llegar hasta el 100% para que las imágenes se generen correctamente. Bueno, esperamos a que termine el proceso. Bueno, aquí ya se generaron. Elegiré la que yo quiero y damos clic encima. La ventana cambia y solo si queremos descargar la imagen, presionamos en la flecha hacia abajo y la imagen se descargará. La abro y verán que ya tengo la imagen generada y descargada. Pueden darle like y fijarla para que después, si quieren generar el mismo tipo de imagen, la encuentren rápidamente. Bueno, ahora si nos vamos a nuestro perfil, veremos todas las imágenes que hemos generado, fijado y liqueado. Pueden ver las imágenes que he generado. Ahora haré una vez más el proceso para que quede más claro. Elegimos el diseño, presionamos en Remix, cambiamos el texto y presionamos en Generate. Esperamos a que termine de generarse. Como pueden ver, ya tengo un nuevo diseño con un nuevo nombre. La elijo y la guardo. Pero qué pasa si quieren crear un diseño desde cero, es decir, generar algo más personalizado a su gusto. Regresamos al inicio de la página. Pueden ver que aquí hay un cuadro para escribir. Aquí nosotros escribiremos lo que queremos crear. Puedes hacerlo en español, pero yo recomiendo que lo hagas en inglés. Salen imágenes más perfectas. Si no sabes inglés, aquí te digo cómo le harás. Primero, abrirás una nueva ventana en tu navegador. Vas a buscar Traductor de Google. Te mandará a esta página. Estando aquí, verás un cuadro que sale en español y otro en inglés. Escribiremos lo que queremos para generar la imagen en el cuadro que dice español. Mientras escribo el texto, se traduce automáticamente. Aquí también ya le añaden su creatividad de cómo quieren la imagen. El texto que está entre comillas es para que ustedes sepan que ahí va el nombre de lo que desean. Ya que terminaron de escribir, copian el texto que está en inglés. Regresan a la página de IDigram y pegan el texto en el cuadro. Pueden elegir el tamaño de su imagen, normalmente la mayoría elige la de en medio. Ahora presta atención, esto es importante porque tenemos que elegir el estilo de la imagen. Darás clic aquí en Seal, es decir, ver todo. Te saldrán todo tipo de estilos para la imagen. Elegirás Poster. 3 de Render. Typography, Cinematic y Panting. Ahora presiona en Generate. Empezará el proceso y esperamos a que termine. Como pueden ver, se generaron unas imágenes espectaculares. Elegimos la de nuestro gusto y la descargamos si deseamos, o igualmente hacemos remix y escribimos lo que queremos para generar una nueva. Y bueno, aquí pueden verla nuevamente, la descargan y listo. Si llegaste hasta aquí, qué bueno, porque a las primeras 5 personas que comenten el video les generaré su imagen con su nombre. Cuando lo hagas, manda mensaje a mi Instagram con tu captura de tu comentario. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!